¿Qué onda brother? ¿Cómo están? Soy Mr. Brother Tech Y estamos ahora en un juego nuevo, brothers Que les traigo yo para que puedan tener una reseña En todo caso, si el juego les va gustando Me lo dejan saber con sus likes Es Call of Juarez Y vamos a darle aquí al modo historia Normal Y vamos a ver qué tal está este juego, brothers Yo nunca lo he jugado, ha habido otro El Call of Juarez Cartel No lo he jugado, pero vamos a ver Me llamó la atención y quise extraérselo Ya que a mí me había llamado la atención Tal vez a ustedes les gusta un poco Algunos tal vez ya lo han jugado No sé, vayan dejándomelo saber en sus comentarios Si quieren seguir más Este es el demo de este juego No lo he querido descargar Porque quiero saber si ustedes lo quieren ver más Así que Déjenme su like Para saber que quieren más parte de este Y que yo descargue el juego completo Para traerles el modo historia El juego está Hablado en inglés Pero está subtitulado en español Así que vamos a ver qué tal ¿Tienes que te conocen, señor? No me crezco No me crezco No me he estado aquí en muchos años El nombre es Silas Greaves Silas Greaves? El guayador de la paredes? Lo que era Ah, ¿qué estás haciendo aquí en Abilene? Justo pasando por aquí Tengo un poco de negocio No me crezco ¿Tienes que empezaste a ser un guayador de la paredes? La guerra de la ciudad de Lincoln Y Billy promete que sus reguladores Seguirían la vida de cada bastardo Que ayudara a Bushwhack a John Tunstall El niño tenía una gran chica en su espalda y un tempero de trigo. Fue peligroso como la mierda. A ver qué tal, como les digo, ya que ustedes con su like me van dejando su like y me están así dejando saber que quieren más partes de este juego. Así yo lo descargo completo para traer el modo historia y poder saber qué tal está el juego más adelante. Así que vamos a ver qué rollo estamos esperando que cargue. Un poquito lento. Vamos a darle a comenzar partida y arrancamos. Hace 40 años, Billy estaba escondiendo en una farmáutica abandona cerca de Stinkins Springs. Me acercé con el niño porque el hombre que he prometido a la venganza estaba escondiendo con los enemigos de Billy. Pero antes de decirles por qué quiero que esa mierda muñeca, déjame decirles lo que sucedió ese día. Estaba de vuelta al escondido cuando, de repente, tuviera esta sensación divertida. ¿Fuñita? No, Steve. El otro tipo de divertido. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver qué rollo por aquí. Pulsa para los objetivos. Ok, vuelve al escondite. Vamos a volver al escondite a ver qué rollo. No es verdad. Estamos perdiendo todo el divertido. Sabía que esos dos morones nunca me dejaron. No tenía una opción. Los hemos eliminado, bro. Rescata a Billy, el niño y a su banda. Tendremos sus municiones. Vamos a cargar el arma. Nuestro revólver. ¡Fuñita a Will! ¡Fuñita, Dios mío! ¡Están vienen de la ruta! Decidí que ayudarte a Billy y los chicos un poco. R2, tu concentración se carga al disparar a los enemigos. Pulsa R2 para activar la concentración. ¡Vamos a gastar a los curas! ¡Ay, cabrón! ¡Me dieron! ¡Vamos a gastar, cabrón, cabrón! ¡Vamos a gastar, cabrón, cabrón, cabrón! ¡No puedo creer que le estoy dispara y dispara y no le doy! ¡Al fin! ¡Me cago todas las barras! ¡Vamos a gastar, cabrón! ¡Tengo un modo secreto! ¡Perfecto! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡A ver una mera capexa! ¡Nuevo nivel! ¡Ok, perfecto! Ahí está, aceptar Vamos a agarrar este Doble pistola Ok, perfecto, perfecto, perfecto Volvamos a la pala Me gusta como son las balas Ok, solo puedes evitar la bala cuando tu suerte esté cargada de todo Vamos a usar X para continuar Qué rollo ahí, brothers Vamos a continuar Ah, qué desgracia No entendí ahí cómo está la onda Ok, hemos alcanzado esta otra vez Otra vez Otra vez Está bien Está bien Está bien No entendí muy bien cómo está la onda ahí Recargar Ok, hoy sí la esquivamos bien, brothers Ya entendí cómo está el rollo Al lado que iba tenía que hacerle Perfecto, la esquivamos bien ¡No! No! 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 con la concentración hay que hacer bastante rápido por lo que puedo ver porque si no se quita con el r2 donde está que no te veo a recargar otra vez brothers y nos matan vamos a subir porque son muchos vamos por aquí a ver si podemos encontrar alguno por acá vamos a subir se pone difícil hay muchos ahí bien acubierto bien acubierto con razón si aquí había uno arriba no lo había visto que rapidez para poner las balas no lo había visto ok vamos a ir a casa de oriented aquí sí a nivel queuso Dios ven Ok, brothers, vamos abriendo esta puerta A ver qué onda, a ver qué más nos encontramos Por aquí Un gran tirador 21 muertos a los 21 años Rápido como el látigo Cogí rana y ponte la ventana En la ventana Oh, más o menos ¿Qué nos dice? En todos lados, a la ventana, a la ventana A la ventana Ok, a la ventana Ok, miramos otro Te carguemos, brothers Aquí vamos Ok, ha cubierto, ha cubierto Eso es cuando Charlie salió ¿Le dieron a Charlie? ¡Oh, no! ¡Vamos a la otra parte! ¡Ah, cabrón, aquí! No se le puede dar Vamos a estar de nuevo Vamos a encargar nuestra copeta Ok Ok Ok, le vimos ¡Me levantamos! ¡Boom, boom, boom! Ok, le bajemos Estos más nos quedan por aquí Tiro la cabeza ¡Excelente! Otro menos De rebote Tiro la cabeza, brothers Ahí le volamos la tapa de la cabeza Que tal vez la discreción Era la mejor parte de Valor ¿Qué significa? Eso significa que Era hora de cortar y correr ¡Hanle un gatilón, Billishel! ¡Para los huesos y traerlos de vuelta! ¡Yo traeré su atención! Él dice que Él quiere traer Los caballos, brother ¡Hanle un gatilón! 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 Ok Uh, ¿qué quiere traer los caballos? Es nuestro centro de atravesar la puerta vamos a cubierto que si no vamos a morir yo ya me perdí, ya me perdí, por favor vamos a ir hacia arriba, brothers vamos a recargar con la pistolera vamos a ir a nivel, ahí está otro carguemos, los hemos eliminado, brother excelente, brother, estamos cargando con todo vamos a ponernos a cubierto que ahí te voy hola ah ah show yourself, coward ah ah Finalmente, yo tenía los estables dentro de mi alcance. Y eso es cuando me conocí, Sheriff Pat Garrett. Yo le he oído que te quedaste con él, señor. Ese abuelo con ese tachón de 10-star. El mero Sheriff. Orgulloso, apuesto, torpe, Pat Garrett. Le retó un duelo. ¿Has leído ese un folletín? Dice que se mostró temor y que lo examinaban con la mirada de una... Ya no lo quise leer, bro. Este va rápido. Vamos a ver cómo está esta onda del duelo. Céntrate en tu enemigo con R, pulsa... Ok, vamos a ver. Hey, qué difícil está esto, brother. Ahí vamos, ahí vamos. Tenemos que centrarlo más, tenemos que centrarlo más. Yo creo que no la vamos a hacer, pero bien. Ok, lo hicimos. Eso es decir que no conocí a Pat Garrett. Ahí vamos de nuevo, brothers. Una historia... ¡Venga! El último que oí fue la voz de Garrett. Ese no es Billy. Sí, ¿cómo acabó? Acabó, chicos. Aquello fue solo el principio. La boca un poco seca, me vendría bien algo que enjuagarme. Ok, brothers. Hemos llegado. Esto es lo que es el demo de Call of Juarez. Si ustedes quieren más, déjenme su like, señores. Quiero ver esos likes si ustedes quieren ver más de esta serie. De este modo historia, de este juego. Y así yo se los traigo. Compro el juego, lo descargo. Ya saben, está para Xbox, PC, Playstation. Así que déjenme sus likes, déjenme sus comentarios. Si ustedes quieren más de este videojuego, yo se los traigo. Pero de ustedes depende que sigan apoyando la serie, brother. Para que nosotros, con mucho gusto, les traigamos todo lo que podamos. Así que, bueno. Gracias por estarnos apoyando. Gracias por dejar ese like. Dejen su like para saber que quieren más de esta serie. Así que soy Mr. Brother Tech. Y nos vemos en la próxima. Bye.